El consentimiento informado La Ley 41-2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación, trata el consentimiento informado en su capítulo 4, artículos 8 al 10. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que, recibida la información, haya valorado las opciones propias del caso. El consentimiento informado será verbal de forma general y, por escrito, en caso de intervención quirúrgica, procedimiento diagnóstico o terapéutico invasivo o procedimientos que supongan riesgos o inconvenientes negativos sobre la salud del paciente. Cuáles son los límites del consentimiento informado Cuando el paciente manifiesta expresamente su deseo de no ser informado Cuando existe riesgo para la salud pública Una vez adoptadas las medidas pertinentes, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas, siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. El artículo 9 habla del consentimiento por representación que se otorgará Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones a criterio del médico responsable de la asistencia o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia. Cuando el paciente menor no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión. Gracias, por ver el acento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.